Bueno, gran victoria y me imagino que la confianza, me decía Selem, la confianza está, está desde siempre, no hace falta estar victoria. Ni hablar, la confianza es lo que más tenemos, estamos contentos, a pesar de las derrotas duras, el equipo nunca estuvo mal, así que dejar todo en la cancha, como sabemos siempre, tenemos jugadores con experiencia, mezclado con juventud, con un técnico buenísimo y muy inteligente que vamos a dejar todo mañana. ¿Lo hablaron esto durante estos días, cuando se generó esta derrota con Jamaica, ayer, es un equipo joven a largo plazo, es algo que también no se entiende todavía, en Argentina por lo menos? Sí, ahora estamos acá, estamos en este torneo, en busca de clasificar al Mundial, así que somos los que estamos, y vamos a dejar todo dentro de la cancha, nada, tenemos que estar tranquilos, ni presionarnos, o que la presión sea buena, que sea positiva, que no sea negativa, así que estamos bien en el grupo. Y a Nicola Provitola, ¿cómo lo viste? Ya que tuvo un partido flojo ayer, y bueno, estaba quizá, ¿cómo estaba de ánimo él, no? Está muy bien, está muy bien, nosotros, y él sabe que es un crack, así que tiene que estar tranquilo, pero bueno, él está bien, él está bien, y cada hoy entró, aportó, hizo un gran partido, a pesar de ayer, por ahí no la metió, pero defendió también duro, así que Nico es un gran jugador que es clave para la selección. Por último, que nada es fácil, se viene Canadá ahora. Nada es fácil, se viene Canadá, así lo dijiste vos, tenemos que estar con mucha tranquilidad, estar concentrados desde hoy, y dejar todo para mañana, porque es un partido que podemos ganar.